trágicas confesiones con Hobbes aparte Hobbes suena justo igual a detective detective Hobbes ¿podrías confesar algo ahorita? ¿tendrías algo que confesar? ¿religiosamente? ¿o policíacamente? no, policíacamente con la luz, con todo esto ¿tendrías algo como? la neta no, eh o sea, una vez me robé una dona del superama estaba morré, pero me la robé pensando que no era robo, porque mi mamá siempre si yo le decía, quiero una dona, me decía, agárrala pero yo nunca supe que ella iba con la del pan cuando se lo embolsaba y le decía, me cobra una, ¿sabes? yo nunca supe eso, güey, entonces un día agarré una dona y me la comí, y me salí del super como si nada y cuando le conté a mi mamá me dijo, pero no la pagaste y yo, pues no, nunca la pagas, o sea, es como puedes tomar una, ¿no? y de ahí en fuera pues no sé, o sea vaya, he fumado marihuana si quieres si quieres, lo va a ver dos personas es que no está en presencia mi abogado y no sé válido, válido tengo el derecho a tener un abogado no, eh, la neta, si es algo super grave no, más allá de multas obviamente he dado mordida obviamente he fumado nota he comprado pero así que digas, puta, merezco claro, despirme acá la confesión si, ¿no? ¿tú? yo, sí, ay, bueno yo sí creo que te he tenido me robé de muy chavito me robé cosas de una tienda en Estados Unidos no, mami cosa que ahora lo pienso y digo o sea, güey, de todos los lugares que elegiste para robar ¿por qué Estados Unidos? o sea, lo peor que pude haber hecho y con mi mamá ahí no me cacharon nada todo bien ¿y tu mamá no supo? mi mamá, o sea yo creo que sí supo y nunca me dijo porque fue como estás en una edad en la que todo lo que tienes te lo compró tu mamá no era como que yo tuviera dinero claro y entonces de repente llegamos al hotel o a la casa y yo saqué cosas que ella no me había comprado y se hizo de la mitad entonces no sé si tal vez no le cayó el 20 o pensó porque sí me hubiera dicho algo como Diego no mames ¿por qué estás robando? claro ¿y eran juguetes? eran como cosas de broma no eran como seis cucarachas de plástico y una un como plástico que hacía como si tuvieras un vaso parecía como que iba a hacer leche como leche tirada sí, sí, sí como una calcomanía exacto una clara de huevos yo creo que justo fue lo que dijo ay son cosas sí pero pero nunca me dijo nada esa robé y también robé una vez cuando estaba de viaje como de de backpacker con mis amigos cuando ya no teníamos dinero ya era como bueno o dormir o comer ¿y qué robaste? me robé unos sneakers de un 7-Eleven bueno tranquilo pero aún así me sentí como muy no puedo estar haciendo esto exacto el robot ah bueno pero lo hiciste consciente sí así fue fue como teníamos que agarrar un ferry que era como de 12 horas 18 horas y no habíamos comido y no podíamos comprar comida y dije pues es lo único que puedo un sneakers claro además el sneakers es una muy buena idea por la cantidad de energía que te puede dar totalmente sirvió todo pero iba con un amigo que era increíble porque era un güey que como que en el momento que se dio cuenta que podía robar dijo a la verga soy creptómano no me importa entonces se convirtió en ese robo de sneakers fue un robo por necesidad ¿no? como de necesitamos comer es que no tenemos dinero y es un robo inocente al final no robaste una joya a alguien o la cartera de alguien claro ni fue un robo con violencia ¿sabes? si eres sneakers no creo que le importe un sneakers un poco y perdón si me está viendo algo en de marzo o eso síganme mandando el chocolate que ya no he robado tanto en los últimos 11 años uno hace cosas en la infancia pero este güey de repente cuando se dio cuenta que como que no había consecuencias del robo empezó a robar pero te estoy diciendo llegó un punto donde le dijimos cabrón por favor detente porque no solo estás arriesgado todo el viaje sino estás robándote pura pendejada o sea era como se robaba un tomate una cebolla el peor aparte y no los usaba y así güey no te robaste un cuchillo para partirlo se robaban latas y no abre latas y era como viajaba dos semanas con un jitomate una cebolla y no los usaba y era como ya güey no nos van a servir un día no y la peor fue un día que se robó un como coso para lustrar zapatos no ya güey no traemos zapatos o sea venimos en tenis y chanclas de que estás hablando es un robo muy idiota terrible pero nunca lo cacharon nunca lo cacharon a un amigo sí lo cacharon que fue también una cosa súper rara estábamos estábamos en España pedísimos siete de la mañana y fuimos como una tienda de estas donde venden sanduichitos ajá entonces la señora que nos está vendiendo se voltea y uno de mis amigos dice vamos a robar uno entonces mete la mano se roba como ese es el bocadillo de pan con jamón serrano la señora voltea lo cacha se le empieza a armar de pedo y otro amigo ahogado hasta así que no podía con su alma decide tengo la mejor solución para esto y empieza a decirle a la señora a la cual le acaba de robar un sándwich que era una tradición mexicana robar algo y que en el momento que lo cacharan devolverlo no es cierto y se la creyó no amo 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 estas circunstancias donde no estás en tu país y puedes o la persona que te cachó en este caso no es de tu país y puedes mentir de alguna manera no por ejemplo cuando te agarra el alcoholímetro ajá que a mí nunca me ha pasado porque no tengo coche entonces o sea me he subido ebre a un coche pero no manejando ajá pero el típico de no te sabes algunas por ejemplo cuando estás esperando en la fila que ya te toca soplar pero pues a veces hay un chingo de gente ajá te sientas atrás y te haces el jetón ajá y es como ah mis amigos se fueron y ya te vas caminando y tu coche pues jodido creo que se lo llevan al corralón pero ya no pasaste cuarenta y dos horas en el torito exacto y cosas así es que los mexicanos tenemos mucha creatividad sí somos de la verga sí porque porque la creatividad siempre sale para estas cosas claro porque no puede ser creatividad para acabar con la corrupción creatividad para hacer un gasolinas de oqueñoño es lo que estoy diciendo ¿sabes? pero no la creatividad es estoy manejando pedo voy a hacerlo dormido exacto aparte hay unos que la leyenda urbana era como que abrían la puerta y se echaban para atrás parecía que se había escapado y quedaba manejando sí porque tienes que hacerlo así pensando criminalmente totalmente para que no me cachen si algo me ha enseñado CSI exacto es todo lo que debo hacer para cometer el crimen perfecto exacto ahora que me eché how to get away with murder no sé si la viste no la dices es una muy buena serie muy buena serie pero está cabrón como de la percepción abogado ahorita que me siento en interrogatorio como el abogado como sabe como buscarlo en lo más profundo un asesinato si tú como abogado cometes un crimen ajá un asesinato como librarte porque tú sabes que te pueden preguntar y como te lo van a preguntar ok obviamente estamos hablando de abogados chonchos ajá exactamente gracias esta mujer da clases en una universidad de derecho ajá y su clase se llama how to get away with murder y hace su crew de estudiantes donde todos están apoyando en casos y tal y uno de los estudiantes comete un crimen entonces ella los acaba ayudando a cubrirlo y obviamente cuando obviamente cuando cubres un crimen pues empiezas a tapar muchas otras cosas más y así se fueron cuatro temporadas pues está muy buena tienes que verlo pero si la creatividad del mexicano cuando está en problemas es otro pedo sí ahí sí estoy de acuerdo cómo nos sacamos lo que sea del culo para zafarnos de lo que sea lo que sea sí yo he sabido de gente que se zafó del alcoholímetro solamente mencionando las calles que había cerca o sea como que de que se intentó escapar o sea como alcoholímetro acá una calle acá se intenta escapar por acá hay patrulla esperándolo esa calle de sentido contrario como una trampa armada por los policías y ya que la agarra le dice no es que vengo a dejar a mi a esta chava con la que estoy saliendo pero no sé yo no soy de por aquí no sé dónde vive solo sé y le da como coordenadas por ahí no 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 y el policía le dice sí pero te metes en sentido contrario porque no sé a dónde voy y ve a ella ella ahogada ella está borracha no sabe decirme solo sé que voy a la colonia tal que según yo está por acá pero no llego y el policía le dice sí pero traes aliento alcohólico me tomé dos cervezas oficial obviamente salí con ella ve cómo está ella obviamente no puede manejar así un enredo hasta que el policía le dice bueno ok pero mínimo dame una lana obviamente y el güey se da cuenta que se lo trae 20 pesos en la cartera y qué hizo le dio los 20 pesos y el policía lo aceptó no cómo crees a mí una vez me quitaron un labial así una policía en su moto me metí mal en un lareta así no sabía que me estaba yendo por el carril de contraflujo y de la nada ya ves que aparecen como pinches topos así señorita orillas era una mujer en moto y si era de tránsito y yo puta ya me orillo y no traía un peso tenía 10 minutos para llegar a un instagram live con carime porque se estrenaba acapulco show no me acuerdo qué y yo es que no traigo dinero y no pues ya corralón y no sé qué y bla 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 y son mínimo 800 porque esto remite ya sabes cómo se ponen en su plan y yo es que vea de verdad mi cartera no traigo traía creo que 200 pesos y ella quería como 1200 y me dice qué traía ahí y venía yo de un evento de Yves Saint Laurent perdón perdón si me están escuchando no al contrario manden el reemplazo por favor exacto no lo mejor de todo o sea era una colección de labiales que todavía ni siquiera estaba a la venta o sea era la presentación de esa colección y escogió el que o sea me dijo bueno dame los 200 pesos de un labial y le digo si estás consciente de lo que cuesta esto porque cada labial cuesta como 700 800 pesos me dice pues sí ni los 1200 que te estoy pidiendo y yo y yo bueno escoge el que quieras y agarró el rosa Barbie más culero que había y dije que ninguno es culero obviamente pero o sea era el que no me iba a poner ¿sabes? y ya me fui di un labial de mordida tengo un amigo que no me acuerdo cuál fue la circunstancia pero fue él iba saliendo a jugar básquet en los viveros entonces no llevaba cartera no llevaba absolutamente nada porque fue a jugar básquetbol y ya entonces el policial algo le dice lo empieza a embaucar con cualquier estupidez y cuando le dice este cabrón mira lo único que traigo son monedas eran no sé 250 eran varias monedas que le dice esto es todo lo que tengo y no traigo más no vengo a jugar no traigo absolutamente nada siempre que le cuenta toda la historia se resume en el gesto del policía de como poniéndole la manita así para las monedas bueno pues es que es el boleto del metro ¿qué? tengo pelos en la cara ¿de el gato? ajá y del mío también o sea creo que o sea dijiste que tienes dos gatos y dos perros dos gatos y dos perros entonces creo que eres la primera invitada que tengo que no secuestiona cómo funciona esto no cero o sea estoy más o sea yo despierto con una gata aquí otra gata aquí los dos perros encima de mí cuando mi novio trae a su perrita somos tres ay wey perros él y yo en una cama queen o sea y somos grandes los dos sí no 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 terrible pero no puedo no puedo o sea yo no soy el tipo de persona que no puedo que mi perrito no se suba a la cama ¿sabes? o sea incluso si se duerme y está en paz no lo quiero mover ya sabes si está encima de mí es como lo siento por despertarte claro sí cuando se duerme encima de tu vida es como ya mi día ya no ya cancelen todas mis citas porque no puedo mover lo voy a despertar no me puedo mover ya sé o luego en las mañanas están tan cómodos contigo que no te puedes parar yo la acabo porque justo antes cuando Ana tenía perro en su casa con sus papás antes de mudarnos y siempre como que se subía a la cama y se acomodaba en la almohada como de forma muy incómoda yo ahí nunca había dormido nunca tenía un perro así de todo el tiempo conmigo era como el perro en casa del abuelo el perro en casa ¿sabes? y cuando decidimos tener perro le dije como ok pero no se va a subir a la cama nunca porque después de lo que viví con tu perrita no se va a subir a la cama nunca ajá el día que lo dejamos subirse a la cama a dormir se convirtió en un pedo de que yo ya no podía dormir si él no está en la cama no mi vida ¿sabes? es que güey está increíble Jubs eres un genio estás bien chido sí y si bien raro porque se sube a la cama siempre y desde que llegó la gata si la gata lo jode o se la acerca durmiendo se sale ¿ah sí? si ya tenemos que dormir con la puerta abierta por si este güey es en puta y se quiere venir a dormir a la sala por la gata y ya que se viene yo así se haga como ¡oh! ¡ve! ¡ve a dormir conmigo! es un niña no ¿qué Jubs? y este aquí así no sé el especialito eres un bello ¿y son adoptados los tuyos? juro lo conocí bueno sí lo conocí el día que nació literal ajá según yo es el primero que salió lo como que según yo siempre lo tuve muy identificado y los papás lo tenían un ex novio con el que duré 6 años y él me lo regaló o sea y los papás o sea la perrita y perrito de él sé que ya se murieron me enteré por otros lados y Catira me la encontré el año pasado en un pueblo en Xochimilco en Miskic que se me pegó fuimos a grabar con Reno con Reno Rojas y se me pegó todo el rodaje o sea no me la podía quitar de encima y obviamente yo la papachaba y le conseguí comida estaba toda flaca toda sucia y llegaban otros perros y como que la jodían mucho y ya todo así y me enamoré de la perra y les digo a los de producción me la voy a llevar y me dicen no no mames que te va a decir Rafa porque ya teníamos a Kuro mi perro el labrador y a Trufa que es la perra de Rafa que es la mejor perra que conozco en el mundo es guau es inteligente que te cagas y buena y le mando un video así como si la perrita hablara y yo hola mira soy una perrita muy sola me puedes adoptar me voy a portar bien no sé qué me dice no qué hermosa perrita no sé qué y yo ya déjame llevármela dejo el celular me pongo a platicar con uno de la producción de Agüita de Limón me dice si te la llevas cómo le pones y yo pues yo creo que Katira porque Katira es rubio para los venezolanos y Rafa en lugar de decirme güera como me dicen todos mis amigos me dice Katira ya entonces le digo pues yo creo que le pondría Katira ah sí no sé qué veo Michelle y me pone se puede venir a la casa sí solo sí se llama Katira no mames y yo es una señal está bien hagámoslo y ya me la llevé a la casa en la camioneta de producción toda sucia yo llegué a bañarme con ella y le caí en la agüita caliente y su o sea fue una experiencia súper bonita como el sacarla de ahí obviamente pregunté si no era de nadie porque había un montón de perros y me dijeron no pero siempre vienen a saludarnos por acá no sé qué porque era así va Miss Kick donde hacen lo del día de muertos es un pueblitititititititititito pero sí tiene su gente ¿no? básicamente claro y ya después me quedé con Katira y las dos gatas que tengo una nos las dio el dueño del departamento donde vive Rafa porque yo antes vivía con él y la otra me la adopte hace como dos meses apenas pero está hermosa fue de güey sabes de alguien me puedes ayudar a publicar de de alguien que quiera una gatita ¿qué pasa? esto es increíble y veo las fotos de las tres gatitas y una me así me mamó y le dije bueno yo me quedo con ella y ya al principio mis dos gatas cero se llevaron si algún día tienes pensado adoptar otra gata sí dicen que está complicado solo no los tienes que presentar de putazo ¿sabes? porque los gatos se funcionan se funcionan se se introducen como por manada entonces si huelen diferente saben que no son de su manada y no lo van a aceptar entonces tienes que ir empezando a mezclar como olores lo que me recomendó una chica fue con un calcetín tuyo acariciar a una de las gatas o de los gatos pero cuando ronronea entonces cuando ronronea libera como feromonas o something que se quedan en el calcetín y con ese calcetín tienes que acariciar al otro gato y luego con un calcetín limpio viceversa ¿sabes? o sea con el otro calcetín del otro par tocas a la otra gata y luego a la otra y empiezas a mezclar los olores y se empiezan a identificar como manadas se llama olor de manada ¡ay güey! entonces ya que empiezan a oler a la misma mamada exacto también pues ya ¿sí puedo decir lo que sería? claro por favor a la misma manada ya se ya se llevan pero la primera semana creo que a los dos días de tener a la nueva la que está que es bastante malhumorada me tocó me costó trabajo que que se dejara tocar que dejara o sea que conviviera porque se ve que ha tenido una mala vida era de Cuba creo o sea se la trajeron desde Cuba una madre y si se ve si tiene tus lentes solo agarré y les hizo ¡puc! amo eso de los gatos que sean tan como curiosos ¿sabes? sí es bien padre que tiren todo y destruyan toda la cosa es curiosidad es bien bonita ay sí bueno y los perros ¿qué? mira ese juguete estaba entero pero pero es su juguete no son los lentes de alguien ¿sabes? eso se compró para destruirse ¿qué hiciste? siempre le importa no importa nada no le importa nada es como nunca pensé vivir tanto el estereotipo de gatito llegando y tirándote a los ojos y tirando cosas sí sí es como ¡no! y lo tira y ya se va sí lo hacen les mama y si se rompe es mejor pero bueno ya se llevan bien bueno no bien pero no se tiran no se matan ajá exacto porque le rasguñó el ojo por dentro estuvo a punto de perderlo ¿cómo le rasguñas el ojo por dentro? o sea no le tocó la piel sino le rasguñó el globo ocular ok es que por dentro sonaba como le metió la garra güey al oído no o sea le rasguñó de que el globo ocular pero no entró la uña entonces no él explotó su ojito ni nada solo fue superficial y era ponerle gotitas de una pomada pero no sé si alguna vez le has dado medicinas a un gato solo puestas o sea solo no este oral ella tuvo serios ponedos de lagañas pero tenías que poner gotas sí ¿y no te costaba un huevo y acabas todo arañado? no porque en vez de ponerle gotas como tal lo que hacíamos era con un algodoncito el líquido y se lo pasábamos así no pues muy astutos no porque intenta ponerle una gota a un gato o sea lo tuve que la tenía que envolver en una toalla y así con su cabecita porque sola aparte es un poco más difícil y que la pudiera mover solo la cabeza pero ya con la mano le detengo la cabeza y le ponía la gota ya sabes pero las primeras veces acabé de que así y yo toda arruñada toda arañada arruinada todavía también estaba estaba arruinada lo siento todo bien Bob te estás comiendo los pedazos de tela ahí le dije Bob Bob mira Bob 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 ¿qué pasa Bob? tengo un vecino brasileño que vive por acá que siempre que nos ve él también tiene un perro que Hobbs lo ama y el perro como que siempre le huye a Hobbs pero no sé si no puede pronunciarlo no quiere pronunciarlo o se niega pero siempre le dice Rob Rob ¿cómo está Rob? y ya van varias veces también que al principio le decía a él le decía a Diego a mí me decía a Rob como que no entendía quién era quién pero sí me pasó como eh Diego ¿cómo estáis? y lo acariciaba yo así de ¿por qué le pondría nombre humano a mi perro? pasa ¿conoces a Chino Mesdraje? seguro sí no sé un amigo que también es amigo de Richie del SEC que trabaja en producción tiene una productora puta madre no sé a ese güey le dicen Chino pero todo el mundo lo conoce por Chino y tiene un pug que se llama Miguel entonces una vez me acuerdo que estaba maquillando a una chica ahí en la productora y llega Chino y yo digo ay ya llegó Chino con Miguel no sé qué entra Chino y Miguel al camerino y la chavala que estaba maquillando agarra al perro y le dice ay hola Chino ¿cómo estás? y a Chino le dice Miguel un placer yo soy Ani y Chino así de verga yo no soy Miguel pero bueno pero claro es más probable que al perro le digan Chino sí ¿estás de acuerdo? sí yo no entiendo eso o sea yo me imagino como cuando te encuentras o sea si le pones si yo le pongo tengo una perra y le pongo Pamela y un día llegas tú y me dices ¿cómo sale tu perra? yo digo Pamela va a haber un pedo contigo creo yo pues es que ¿por qué le pusiste mi nombre a una perra? si fuéramos Chile te diría como güey qué rando pero o sea si fuéramos de que yo venga diario a tu casa güey y de repente de un día a otro adoptas una perra y se llama Pamela sería algo weird sí pero si pues nos conocemos somos amigos todo fine y de repente güey pues me mama el nombre de Pamela y le puse a mi perra Pamela es que no sé güey hay por ejemplo snausers que se llaman Bruno me parece genial pero es que siento que un nombre no tan cotidiano está bien o sea yo tengo un amigo por ejemplo que se llama su perro se llama Sánchez ajá parece perfecto ponerle Sánchez pero de repente es como cuando se llama tu perro Pablo guay bro la cantidad de perros que me he encontrado que se llaman Porfirio es como ¿por qué güey? Porfirio está chido güey es que sí puede estar chido también se me gusta Porfirio perdón es que creo que estoy diciendo muy subjetivo porque todos los Porfirios que ve conocidos son bien mierdas de perros ah sí siempre es ya llegó Porfirio es como agárrenos a esos perros que ya llegó Porfirio tal vez ya te estás haciendo un Inception por el porfiriato no 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 es el puro perro que llega a bombearse a todos los perros busca problemas y el dueño está como hablando por teléfono no arreglando nada el típico sí entonces es como ¿qué pedo con esos dueños? a mi perra la mordieron en el parque de la Nápoles porque llega un paseador como con 5 o 6 perros y uno de ellos era Pitbull y el güey se pone en sus audífonos suelta a los 5 o 6 perros yo estoy con los dos míos en el parque lanzándoles la pelota uno de los Pitbulls corre por la pelota y Katira la que yo rescaté no se lleva muy bien con otros perros y de hecho tiene como entremezcla labrador-ish something con Pitbull porque se le ve como en no sé el cuerpo la cara ¿sabes? o como Sharpay algo así tiene y obviamente va por su pelota y la defiende y se empezaron a pelear y el Pitbull le agarra la cabeza güey a Katy así entre como frente ojo oreja y yo no veía su oreja y su ojo solo lo veía así güey y el perro y ya ves que los Pitbulls como que se atraban y ya no abren y el paseador jalándolo así como no, no y yo güey deja de jalarla le estás arrancando la cabeza a mi perra ¿no? y yo como que encima de ella porque los otros cinco perros mordiendo la güey entonces yo encima de ella y me empezaron a morder así las piernas los perros me rompieron mi pants obviamente no me pasó nada eso es súper grave me rompieron mi pants y le mordieron las patitas a Catira o sea ha sido un pedo horrible y ya sabes el sonido de fondo de y que no paraba y hay otro paseador que ya es como amigo vecino de que siempre me lo topo ahí caminando que me cae poca madre nos ve corre y agarra al pitbull y le abre las patas así como yo no sabía que así abrían la boca lo destraba y le suelta a Catira y por suerte ajá como tijera de jardín ¿no? como y ya la suelta y por suerte solo le hizo como un hoyo como así de este tamaño chiquitito no tan grande pero pues obviamente la tuvieron que suturar a mí yo tenía mordidas en la mano porque pues mi primera reacción fue como querer quitar al perro y güey me mordió ¿te ha mordido un perro? sí no nunca grave de sacarme sangre y sale el meme de te amo mordido un perro de la espada este nunca de sangre pero sí mordidas fuertes que dices como mierda o sea en serio debe ser una cosa horrible 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 yo tenía un pastor alemán súper entrenado hermoso perrazo así el perro de la vida Max de hecho me lo tatué que fue un gran perro o sea solo su nombre si te imaginas en este espacito la cara del perro es que me lo tatué 700 cosas era como con lupa acá era como de hacerle zoom para encontrar sí me lo mamé pero bueno su nombre y atacó a mi papá lo desconoció así yo estaba súper morra con una prima viendo el concierto de los Backstreet Boys porque mi mamá no me había dejado ir porque ella estaba enferma con lo que se le había salido en esa ocasión en esa ocasión el fémur o algo así porque los perros se lo sacaron jugando no un cuento muy largo el punto es que no me dejaron ir por eso ok y Max a mi prima y a mí nos brinca y ataca a mi papá del otro lado del cuarto pero de que se le fue a la yugular o sea primero a la cara entonces le marcó aquí en la ceja y un colmillo le entró por abajo y entró acá wey sabes la atravesó y luego se le fue a la yugular y mi papá metió la mano entonces le destrozó así mi papá tiene como medio chuequita esta mano está como my dear así se ubica es que movió este y así le quedó como chuequita y el perro amaba a mi papá wey eran mejores amigos uo uo y hay muchas circunstancias personales que hoy sé porque lo atacó que no está cool y que la verdad prefiero tampoco contar la hora de la confesión ya se acabó exacto gracias no sin presencia de mi abogado y este y pues si el perro lo desconoció literal lo atacó que duro y cuando mi papá se va al hospital regresa mi mamá tenía Max atado a una canasta de básquet que teníamos en el patio de la casa y juramos que pues ya tranquilo y así ya le habían dado uno uno que otro tafil para calmarlo porque después de atacar así a ese grado se quedan como picados y llega mi papá del hospital y Max así todo dormido con tafiles lo ve y se prende güey como loco así y mi mamá fue como no güey o sea no podemos tenerlo en la casa ni por seguridad de ustedes ni de tu papá o sea lo suelto y lo va a matar y pues si un perro que ya probó sangre está muy cabrón que no vuelva a atacar y más que no se calmaba ¿sabes? entonces le encantaba el queso Oaxaca y mi mamá le aventaba queso Oaxaca hasta que se calmara y que se pudiera acercar el veterinario a dormirlo porque también ya lo super topaba a Mario lo veía de lejos y se ponía loco entonces lo fue durmiendo mi mamá con queso Oaxaca con tafiles y lo acabaron durmiendo después nos entramos de todo el rollo de mi papá y fue como güey se hubiera ido desde antes de la casa y el perro seguiría vivo no ya estaría muerto porque se fue hace muchos años pero fue un gran perro sí pero bueno no sé por qué tratábamos de más triste pues no sé pero es la luz blanca que me hace confesar todo no me preguntes más cosas exacto ahora me de tu infancia ¿y qué tenía esta agua Diego? es el suero de la verdad holy water ¿qué soñaste ayer? oh fuck pasemos a este diván fíjate que sí sueño un buen de cosas al grado de que a veces sueño tanto que no descanso chido o sea yo soy esa persona que si le dan ganas de hacer pipí en la madrugada me paro y puedo seguir soñando lo que estaba soñando eso está muy cool pero si he tenido sueños tan lucidos de hecho una vez soñé mi muerte lo cual fue horrible y que se me quedan grabados fuerte me encanta el terror leo novelas de terror y cosas así entonces a veces siento que mi mente viaja muy cabrón y sueño cosas así o sea tú me pones a ver The Walking Dead que amo bueno amé ciertas temporadas hacía todo horrible exacto pero o sea la veía me quedaba jetona y soñaba que me chingaba zombies y me despertaba de esos sueños estaba excitada así wey quiero un apocalipsis zombie pero he soñado cosas mucho más feas una vez soñé y creo que el más feo es muy largo como contarlo pero el resumen era que yo buscaba a mi bebé y mi bebé y mi bebé y donde está mi bebé y obviamente no tengo ningún bebé y que yo sepa bueno dos perritos y dos vertitos no o sea un bebé bebé y ya estaba como en una casa súper rara con gente súper fea y me acuerdo que olía o sea pero me acuerdo que yo percibía el olor perfecto a mierda como con como un vagabundo olía vagabundo y si había como gente en el suelo y así y en una en un como cuarto veo como un de estas bambinetos le llaman como una cunita de bebé que estaba como así tapado entonces dije huevo mi bebé y me acerco y guay cuando voy como a agarrarlo como a abrir la telita se empieza a deshacer como una madre súper flaca larga así y se empieza a parar y yo no mi bebé mi bebé y se acerca una chica que ya había aparecido en mi sueño antes de trenzas rosas topless I'm not gay I swear pero estaba topless con leggings como como de bufón súper cagado ok y empezaba a reírse así súper creepy como nos lo comimos nos lo comimos y había como sangre y pedazos de carne en el piso y yo no y Rafa mi novio me despertó wey de que me vio así durmiendo culero y dice que luego estoy dormida y empiezo como triste quién sabe wey quién sabe pero sueño demasiado qué duro a mí me pasa mucho que este wey me despierta a las 7 de la mañana así o sí para sacarlo nos turnamos Ana y yo un día así y un día vamos viendo quién lo saqué de repente cómo amanezamos y normalmente yo puedo soñar esa noche normal pero si ya me desperté lo saqué hice cosas y decido volver a dormirme tengo unos sueños que no es que sean este lúcidos pero tienen tanta carga como de realidad y son tan intensos que nunca descanso y nunca sé si estoy durmiendo o no no manches es como sueños hoy me duermo y sueño que tengo el podcast contigo que viniste a grabar y que estoy grabando pero que están pasando cosas raras y que está saliendo mal ya me tengo que despertar para empezar a grabar ya me tengo que despertar para setear esto y es como y en tu mente está pasando verdaderamente todo eso y yo estoy así y es como hasta el punto que ya me despierto y es como no mames o sea no descansé ni mierda entonces ya siempre evito volver a dormirme porque ya sé que la voy a pasar muy mal y has tenido como una experiencia más profunda como viaje astral y esas cosas no he tenido viaje astral pero me pasa me tuve una época donde me pasaba mucho que se te subía al muerto no nunca eso nunca me ha pasado afortunadamente muchas veces y ya lo dominé no yo me hago miedo eso pero me pasaba al principio pensé que me estaba volviendo loco porque alucinaba no mames o sea era como que yo abría los ojos y veía cosas en el cuarto pero dependiendo en qué estado me despertara yo claro variaba porque era como podía despertarme y de repente a ver como una araña que venía hacia mí y estar tan dormido y tan apendejado que me voy a dormir y otras veces despertarme y por alguna extraña razón sentir que había víboras al lado de la cama y literal pararme a pisar y a matar cosas y no había nada hasta que me daba cuenta como de no hay Diego no hay nada no seas pendejo es un sueño no mames entonces ya no es como un indicio de solambulismo de locura un princiar demencia senil no lo que me decía mi terapeuta en esa época era que me despertaba de cierta forma todavía soñando sí claro y pasa entonces era como traértelo del sueño a verlo y a sentirlo entonces pasó de yo pararme a matar víboras a yo abrir y verga si ya sabes como algo y decir ah ya sé que esto es un sueño señor si hubiera video de eso te pondría de fondo una rola de quebradita va por supuesto y tú chingadarte víboras no porque o sea a mí me ha pasado que me despierto y sigo como en el pedo del sueño pero no alucino no veo nada o sea como que ya estoy consciente de lo que hay me ha pasado que sueño algo culero me despierto según yo y realmente sigo soñando que eso fue cuando sueñe a mi muerte que estuvo culero horrible eso me ha pasado un chingo de veces a mí esa vez hasta apareció un oso polar en mi sueño yo así de verga lost esto es como lost horrible 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 y soñaba que te acuerdas de Inception la movie de The Jump y todo ese pedo entonces como que tu cerebro hace un poco de búsqueda en la papelera de reciclaje y yo en el sueño era como tienes que saltar o sea cualquier cosa acuérdate de saltar para despertar supongo entonces en un punto tengo una percepción de Uber a Uber y luego llego a mi casa y en la entrada en el árbol esto me pasó el primer fin de semana que me mudé sola ok o sea cuando me separo de Rafa me voy a vivir sola y en toda o sea como tu viernes y sábado me dediqué a mudarme y el domingo dormí todo el día tipo 5 de la tarde yo creo que me estaba pasando este sueño y este y veo un oso polar en la entrada y así no sé qué y de repente según yo me despierto y fue como ah verga que pesadilla tan horrible y veo según yo obvio a mi mamá y a mi hermano en la casa buscando mi testamento y yo porque mi testamento no sé qué y les hablaba y no me hacían caso y yo es como no 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 recuerda saltar recuerda saltar y según yo me aviento para despertar otra vez o sea como que me tiro al piso así como oh me tiro al piso en el sueño y ya me despierto como ok ya ahora sí ya me desperté y oigo un chingo de ruido en el edificio y yo fui la primera en mudarme a ese edificio o sea yo me mudé a un edificio donde no había nadie más que yo y el vigilante que duro si estuvo medio creepy yo creo que también por ahí fue mi trip y empiezo a oír ruido como hacia las escaleras en el cubo y voy a asomarme y cuando me asomo me veo a mi güey en calcomanía así embarrada en el piso de que me caí como por el cubo del edificio y así de los numeritos de prueba 1 prueba 2 ya sabes o sea super si es ahí el pedo sí 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 tomando fotografías a mi cuerpo y así de no ya sabes dolly out y ya me desperté bien pero me desperté sudando saqué a los perros porque fue de güey los tuve que haber sacado top 3 de la tarde son las 6, 7 de la noche no mames entonces lo saco y no agarraba el pedo güey estás como veo el árbol y es de hace rato había un oso polar aquí ya sabes qué cabrón sí es horrible yo siento que mi mente viaja tan cabrón cuando duermo que me da hasta miedo y no profundizo más ok o sea siento que podría meterme a cosas más oscuras y una época me pasó cuando se me subía el muerto que le dicen era una viejita pelona con cataratas que siempre me veía o sea cuando a mí se me sube el muerto bueno en esa época que se me subía no quiero volver a dormir después de todo lo que estás contando ya sé cuentos de la cripta era una viejita como súper flaca con vestido como con hombreras súper picudas y me agarraba de aquí del brazo súper fuerte y pues güey cuando se te sube el muerto tu plan es como querer despertar y gritar y pues obviamente no puedes y como que no la veía porque traía un sombrero y se lo quitaba así del lado y era pelona pero como como cuando se te cae una tutsi a una alfombra y le quedan pelos así era su cabeza güey así era su cabeza y con catarata súper fea como Lord Voldemort te hace cuenta horrible y ya cuando la veía me despertaba pero era como secuente así de verga porque siempre la misma viejita güey y ya un día como que agarré el pedo y fue de no 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 me estoy quedando otra vez y sueño como que quiero prender la lamparita y no estoy prendiendo ni merga obviamente y ya en lugar de estresarme ya aprendí a relajarme y ya me duermo tranquila sin que se me trepe el muerting dependiendo de cuántas ganas tenga ay hoy sí tengo ganas de que se me suga estoy muy sola súbete papito señora señora venga hoy me peleé con Rafa vente viste The Hunting of Youth House obviamente ¿te gustó? sí me encantó ¿te gusta el terror? no me gusta nada el terror evito el terror a toda costa y luego Ana es fan del terror Ana vetó el terror te rifaste por ella no ella ya la he visto y yo como y le mamó tanto que una vez la estaba volviendo a ver y yo como que chequeé y vi una escena que me gustó es que está muy bien hecha y dije pues a ver y la empecé a ver y como que sí da miedo pero es tan buena la historia que el miedo me pasa a segundo plano sí claro porque es espectacular la historia me encantó es de las mejores series que he visto es que tienes que ajá verla más allá de sí por supuesto no es nada me voy a asustar es todo todo lo que están hablando está muy cabrón increíble ¿It te gusta por ejemplo? todavía no he visto It la original de los 90 de los dos VHS ajá sigue siendo un episodio muy traumático en mi vida para todos todos los de nuestra edad que la vimos así por primera vez nadie se quería bañar pero bañate carajo pinche puerco y está así de por dentro así de y la nueva la primera la vi aquí en la tele no tuve los VHS para ir al cine y esta como que sí tengo ganas de ir a ver al cine pero todavía no se queda está muy buena yo te puedo decir que es que yo soy fan 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 una tía mía que en paz descanse tenía los libros de súper fanática de Stephen King tenía todos sus libros en esa época y yo leí de chiquita súper chiquita el de It en inglés y la neta pues hoy ya que lo volví a leer pues es otro pedo la neta si no había entendido mucho pues está muy chingón y la peli siempre me gustó en el sentido de siempre me gustó muy muy chiquita no me gustaba asustarme nada era súper collona de hecho la peli como que sí me marcó así fuerte y sé que estaba súper pendejo fue la de Laro sabes como Samara a mí Laro me da miedo después de Laro se me iba la señal de la tele y me cagaba de miedo era horrible no podías y era súper común porque sólo había cable ya sabes de 3 así de 30 era Nickelodeon 27 MTV cosas así iba como perfecto y de repente había canales que no y era el y puta te cagabas y más si era de madrugada era como no Seven Days esa película sí me traumó pero ahí en fuera me mamó el terror y la de It o sea la puedo ver y ver y ver y ver la de los noventas la nueva me mama están mucho más apegadas al libro ¿has leído el libro? no está muy me da miedo leer el libro es que en mi cabeza siento que puede hacer peores cosas que las que me pueden enseñar así que si hay una nueva versión que quieran hacer de It contraten a Diego Sanasi va a estar terrorífico exacto o sea de Stephen King sólo he leído el de Gerald's Game ah muy bueno y viste la peli sí y no me gustó como la hicieron es que es que siento que está medio ay no sé la esposa te la imaginas mucho más creativa chingona en el libro puede ser y él tiene que ser más asqueroso ajá más nasty toda la parte del güey que se le aparece y eso en el libro está hecha está muy familiar siento sí sí le hicieron como para que la aguanten un poco más porque si es tal cual en el libro que es lo que pasa con It en la primera peli por ejemplo cuando desaparece Georgie pues solamente se va por la coladera y en las nuevas en la nueva versión pues es tal cual como en el libro te describen como It le arranca el brazo a Georgie ¿sabes? o sea de él dentro de la coladera abre la mandíbula y miles de colmillos salen arrancándole el brazo a Georgie Georgie boy ya medio miedo Billy boy ya no quiero soy fan ese sí es mi personaje favorito y la nueva está muy chingona muy lo que pasa es que es un libro sí y el libro empieza cuando ellos son grandes el libro empieza como empieza la segunda parte igual de la de los de los noventas igual que esta así empieza el libro entonces está cool como lo dividen y los niñitos que actúan me parecen sí lo hicieron muy bien y escogieron muy buenos adultos ajá pero el casting ahorita son iguales a los niños sí lo hicieron perfecto lo hicieron re bien sí la neta te va a gustar ese Andy Muchieri 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 no sé cómo se llama el director ajá está muy cabrón no Andy es el sí y cómo se llama el actor ¿te acuerdas? hay muchos actores no sé cuál que es ay el de Pennywise ah Pennywise ahorita es este un Skazgard Stellan Skazgard ese mero ah no entonces Andy Muchieri es el director uno es un Skazgard o sea el hijo de el famoso que es el doctor de Thor exactamente y el hermano del Big Little Lies y True Blood no vi True Blood bueno viste Big Little Lies sí el Perry el esposo de Nicole Kidman él es este es el hermano ¿a poco? sí descubriéndole la neta ¿eh? bueno en resumen tienes que ir a veritos está muy bueno sí lo único que no me encanta que no estoy spoileando obviamente no me odies es como lo digital que convirtieron a Pennywise ok desde la primera ¿no te lo parece? eh no no sé si chequé tanto o sea nada más estaba como está muy retocado y como no la vi en el cine no sé ajá está muy retocado no lo noté no sería una queja inclusive porque de alguna forma la de la pasada de los 90 es son tan malos los efectos especiales de Pennywise cuando abre la boca cuando se convierte en araña es bien bien así como claro eso está muy chido pero que el payaso se le vea como el make up ¿sabes? que tú sabes que le puedes hacer así y se le va a caer la pintura blanca y a este nuevo Pennywise no o sea es como perfect make up es como yeah I use my all cover up foundation setting spray o sea es como es como un Pennywise beauty blogger perfectly flawless make up que se robó el de Yves Soloren que te robó la policía sí te imaginas bueno es que será rosa ya sé no lo puedo usar mira lo que hiciste Joss ya cagadero muy bien oye y hablando de este justo del maquillaje de Pennywise tú como o sea porque yo antes te conocí en MTV ajá cuando hacíamos MTV los 10 más pedidos te usan así a mis guiones los cuales fueron muy bonitos gracias no siempre eran a veces era muy complicado como como vuelvo a presentar cake by the ocean de 10 como y aparte me veo con una época muy complicada porque era como justo tenía como siete trabajos porque estaba pagando la boda y entonces era como sí yo te conocí ya los menos de medio año te casaron te casaron Anita y tú que Anita estaba en el callback de MTV también es que el mundo es muy pequeño yo sé pero bueno ajá pero bueno sin embargo esto yo no sé tú empezaste con eso digamos tu carrera hacia este lado de la cámara o ya tenías la parte de maquillaje en internet previa a MTV sí sí pero estaba empezando de que tenía uno o dos videos en YouTube apenas entonces tú digamos con qué empezaste o sea digamos fue tu primera chamba grande sí chamba grande sí o sea como como dices del otro lado de la cámara ajá yo empecé trabajando a los 14 años de modelo empecé modelando vestidos de novia a los 14 años me estás jodiendo te lo juro para hoy pues de cuánto pareces digo sí sé que eres una mujer grande no pues me veía como de 17 bueno aún así bueno estaba por punto que acababa de cumplir los 15 pero a ver marcas todo eso está mal cómo van a güey o sea un vestido de novia tiene que volar a una mujer de 25 26 no alguien que parezca de 16 y lo más curioso es que a los 18 19 modelé vestidos de 15 años entonces fue como ok ajá es que eras como los actores de Beverly Hills exacto yo en Eddie Murphy no así en barbería en príncipe en Nueva York cambiando de personajes no sé no sé como por qué se dio así pero sí me veía grande ¿sabes? a los 15 sí me veía mucho más grande y pues se dio la oportunidad y de ahí no dejé de trabajar porque me gustó ganarme mi money ¿sabes? como pagarme mis conciertos o invitar el chupe a mis amigas porque pues en esa época estábamos muy morritas y no te daban tanto varo para salir porque pues solo vas a si acaso pedir pizzas y comprar cocas y pijamada y whatever y pues no comprábamos cigarros ya en esa época six pack o nuestras queridas cartablancas caguamones que me eché buenas fiestas la neta y después como a los 19-20 que creo que es de las únicas cosas que me arrepiento en mi vida me ofrecen un programa de deportes extremos que era como nadar con tiburones y aventarte el paracaídas así pues a mí siempre me hago yo siempre sigo muy niño en ese sentido de que pues me vale madres me aviento le entro a los putazos no hay pedo ya sabes pero oh my god le entro a los putazos y tu gato bueno y ninja cámara y este y dije que no porque estaba como a dos meses de terminar el último año de prepa y tenía así promedio de nueve punto algo porque siempre fui muy ñoña me mamaba como me mamaba la escuela o sea suena cagado pero sí o sea a mí me daba pena que me preguntaran y yo dijeran no sí o reprobar los que reprobaban en mi salón yo pensaba como wey porque tú eres tan pendejo ya sabes me gustaba me gustaba también era un cierto refugio creo yo porque en mi casa pues siempre estábamos solos mi hermano y yo mis papás trabajando me peleaba todo el tiempo con mi hermano mayor así de la fruta entonces como que prefería estar en la escuela también ok que en mi casa y como tengo buena memoria ponía atención y ya sabes o sea nunca fui la ñoña de oh me tengo que aprender el libro pero sí ponía atención en clase y todo ese trip y dije si acepto ese trabajo voy a perder mi exención y todo ese trip y pues ya estoy por acabar y aparte veo una pequeña cosa como que me enseñaron a la chica que hacía ese programa antes que no me acuerdo cómo se llamaba la neta así well done pero me enseñaron como coberturas que hacías de cuenta esta chava no sé se iba a la playa a nadar con tiburones y de ahí se iban a un hotel donde había un after party súper loco y de repente la chica besándose con un chico y una chica al mismo tiempo ya sabes así como wey no soy tan desmadrosa entonces me dijeron como no 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 o sea tú tienes tú echa tu desmadre no tienes que hacer lo que hacía ella pero en fin como que me ocasionó medio un no me gusta la naqués de tu programa y ya pues no lo hice y luego pero ese programa tampoco fue como no es como ah le dije que no al rol de Tarantino no no es un programa pero siento que pero no nos acordamos ni el nombre del programa exacto no no nos acordamos pensé que me estabas hablando como el que hacía este el wey el quaz el que se llama el quaz no me acuerdo que salía en USA y que era lo mismo en un bat era como preludio de jackass ajá que era como un wey que iba a hacer cosas que era aviéntete en bobs es lo mismo sí exacto con un wey haz de cuenta con vieja exacto nunca lo vi sí no yo tampoco o tal vez me mintieron qué bueno que no acepté no me arrepiento ahora sé que no me arrepiento de nada no o sea tal vez solo lo digo porque a lo mejor hubiera empezado desde ese momento como mi pedo más frente a la cámara y a lo mejor hoy en día no sé who cares el punto es que no lo acepté y de ahí me pues terminé la prepa me quería ir a estudiar makeup de FX a Vancouver ok no me pude ir por igual ya sabes super caro a la escuela etcétera etcétera y primero estudié aquí en México de hecho en el SEC un curso de fisionomía un diplomado que dio un chico que es especialista en asesinos seriales entonces me hizo super como curioso y yo estaba en ese inter de bueno no me pude ir a Vancouver está cool estudiar fisionomía y como aprender todo el pedo del lenguaje corporal aprender a leer un rostro y ese tipo de cosas para que en el mundo del makeup sea mucho más fácil como entender a tu cliente sabes como qué quiere y hacerlo no sé no sé y aparte me dio curiosidad entonces lo tomé y tomé al mismo tiempo automaquillaje dije como que bueno si voy a volver maquillista voy a tener el primero chido en mi rostro y por qué y luego ya veo lo demás y si me gusta también y eso fue porque el novio que tenía en esa época hacía cine hacía sonido directo y conocía a una de las maquillistas de un cortometraje que él estaba haciendo para Sundance y me llamó mucho la atención dije güey siempre me he maquillado mi mamá siempre una mujer preciosa modelo la madre que se maquillaba divino bueno se maquilla divino y yo siempre maquillaba a mis amigas y así entonces como que dije por qué no estudiar algo y dedicarme a algo que siempre estoy haciendo y gratis a mis amigas antes de ir al antro así de bebé me maquilla ya sabes y ahí estaba la pendeja yéndose sin arreglar porque arregló a todas esa era yo y supuestamente yo quería estudiar ingeniería aeronáutica o parapiloto porque te digo que me mamaba la escuela entonces según yo iba a ser una ingeniería en algo y al final acabé estudiando maquillaje un diplomado completo de BFX de Fashion Novias todo ese trip y después estudió peluquería entonces también fue como pinche matada en la escuela para acabar siendo una obrera de la belleza gran término porque ni siquiera tengo mi diploma o sea no me fui al programa este para que me entregaran mi diploma de la prepa pero creo que debo una colegiatura o algo así que mi mamá nunca pagó y no tengo los papeles tengo como el reconocimiento y ya pero bueno whatever y ya me dediqué a maquillar primero a domicilio y era como de mil pesos al mes que me ganaba cosas así y yo decía güey me voy a morir de hambre de esto y pues no obviamente poco a poco fue llegando más gente y conozco a chino mesdraje conozco a caché conozco a otros amigos que se dedican a la producción y me empiezo a meter en ese mundo y yo creo que me aventé como dos años completitos de puro make up de producción entre semana y los fines de semana hacía novias entonces fue una muy buena época para mí estaba bastante chava porque tenía 23, 24 y me iba súper bien como no menos tenía 21, 22 y me iba súper bien ganando lana en producción novias los fines de semana y a mi cuarto porque mi mamá siempre ha sido muy cool nunca ha tenido pedos traía clientes entonces gente conocía nada más y yo cortaba el pelo en mi cuarto a amigos y me pagaban con un six o era de güey pues ahí te lo paso a la otra y sí, sí no te preocupes y yo en mi cuarto y había otro amigo mientras jugando Xbox o sea algo muy cagado y en ese inter me dice chino mesdraje güey necesito que me ayudes para make up de un videoclip es un chavito que es Biner está empezando y no sé qué en el pedo de la música creo que es algo de fey me dice y pues va a ser su primer videoclip pero no hay un peso amiga pero pues güey no sé no sé a quién más decirle y yo güey pues no tengo nada ese día sin pedos te echo la mano va gracias reina no sé qué bla 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 y pues era el videoclip de Mario Bautista el de Ven a Bailar que fue su primera canción ahí él traía a una novia que era Ceci maquilló a Ceci y ella me paga por maquillarla entonces fue como yay nada en vano todo suma ya sabes y en eso en ese llamado como productor estaba Omar Vela que hoy en día pues es director de Agüita de Limón una agencia de publicidad muy grande digital y él me conoce ahí nos agregamos a Facebook porque tiene el blog de Fuete Té ajá que cagado Cintia que era su mujer en ese momento me llevo chido con ella etcétera y pasa el en ese tiempo pasa el inter que termino con mi novio de seis años yo me revelo porque él ya no me dejaba tatuarme y así entonces me revelo me empiezo a tatuar me rapo me pinto la cosa me pongo el cabello blanco que era el mismo look que traía Miley Cyrus en ese entonces entonces desde ahí salió lo de Miley Miley la madre y él me dice oye quiero que hagas coberturas para Fuete Té que es el blog que tengo no te pago pero de intercambio yo te produzco tutoriales o sea yo te grabo y te los edito y los subimos al canal de Fuete Té que tiene veintisiete mil suscriptores y yo what obvio en ese mismo inter me buscaba Van Dyck que hoy en día es como un pues le ayuda a grabar o algo así a Gabor Ramos y me dice oye pues a ver que podemos hacer más adelante no sé qué y yo como ah sí cool pero Omar me jala primero y empiezo a hacer contenido para el canal y llevaba yo uno o dos videos en el canal de Té de make up y antes de eso mucho antes de eso antes siquiera del videoclip de Mario Bautista yo había ido a una fiesta maxim en Cancún porque maquillaba mucho para Bachurito y Sir Allende y ellos que tenían Trending la agencia con Jorge Munguía este y voy un día a maquillar a la oficina y me dicen oye no quieres irte a Cancún todo pagado y yo pues sí wey obvio claro no pues solo tienes que subir una foto a Twitter que hable de las curvas de la mujer no sé qué porque hay una fiesta maxim y en la condición de que vayas pues es que te lleves a este wey de plus one que decir a Allende que pues super brother igual y yo wey pues obviamente pero no mames tengo 38 seguidores en Twitter o sea no creo que vaya a ganar no 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 ya ya o sea este pedo ya está solucionado el peor es que vayas tú y que te puedas llevar porque es un concurso para mujeres y lo que queremos es que vaya este wey entonces que no lleves tú a un plus one sino que te lleves y yo ah obvio wey pues voy con por los cuates entonces fuimos Bachur Diego un venezolano fotógrafo no sé si lo conoces entonces éramos un crew bastante grande y en la pool party se acerca a Jimmy que yo no conocía a Jimmy yo ni sabía quién era me dice ay jaja yo tengo una pluma de pavo real y tú tienes todo el pavo real o sea tatuado ah sí jaja salud salud se va y atrás de Jimmy venían Luis López e Iván Melchor productores de MTV tú pues Iván Melchor produjo el que tú estabas escribiendo el de los diez más y supe después que entre ellos dijeron como wey esa vieja estaría cagada para que vuelvan lo que quieren hacer de los diez más pero nunca supieron mi nombre ni nada pasa el tiempo están casteando y casteando no encuentran a nadie o sea esto me enteré después ¿no? cuando sé que quedo buscan en YouTube así bloggers y la madre y les aparece mi video no sé cómo porque te digo que tenía dos en ese entonces acaso habrá tenido diez mil views cuando mucho porque era un canal que ya tenía seguidores ¿no? bueno suscriptores y dicen wey es la misma vieja de Cancún búscala y me buscan yo tenía un compromiso a las once y me pedían que fuera a las once y yo así no muchas gracias y yo por dentro me acuerdo perfecto que estaba en mi cuarto echando la hueva así y yo así wey ¿por qué voy a ir? yo ni hago eso qué pena yo no soy conductora no 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 y en eso me llegó un mensaje de un amigo cancelándome lo que tenía que hacer a las once y yo como wey esto es ya el destino voy a ir oye pues sí sí puedo sí porque es el último día de casting no sé qué me mandan como qué video presentar y que me armaron una entrevista como si fuera entrevistar a Daft Punk y que si lo podía hacer ni en inglés ni en español y wey pues yo llegué lo hice me fue súper bien o sea no sé cómo pero salió así como súper espontáneo no no he sido penosa en ciertas cosas no soy pero en general no soy penosa entonces como que pues todo fluyó fine y eso fue un miércoles y el sábado era el casting de Big Brother y mi mamá me estuvo jodido y mi mamá me estuvo jodido y jodido así de wey ve wey ve wey ve y yo no mames no o sea para qué voy a ir al casting de Big Brother y entonces ay no hay pedo eh que no esté destruida la bolsa por favor si está jodida es por los gatos los tuyos no importa verdad niña y entonces este ¿qué me quedé? Big Brother Big Brother ajá dije bueno ya voy y fui como toda cruda 8 de la mañana Televisa Santa Fe a formarme una puta fila enorme o sea porque no fue de que yo tuviera pase VIP ni siquiera mi mamá fue de bueno te acompaño fui sola wey así 8 de la mañana Santa Fe puta fila horrible pasaron horas y horas creo que a las 8 9 horas de que estaba ahí entré al casting y justo cuando entro ya había habido pues bolitas de personas platicando porque ya eran demasiadas horas y ya me habían puesto la Miley porque me acababa de rapar y la madre entonces cuando entro a mi casting los de afuera gritándome Miley entonces fue de verga y ya desde ahí me echaron el ojo los del casting yo dije bueno wey si gano o sea si entro y gano cual posibilidades muy lejanas pues si acaso tendré seguidores que es mi plan si estoy empezando en esto y dinero para comprar equipo cámara etcétera o sea a ver que pedo y pues resulta que me quedo en los dos pero primero me habló MTV y obviamente cuando porque me decían wey si te quedas en los dos que vas a hacer y yo wey obvio MTV o sea ya sabes de que Big Brother pues no wey nunca fue mi plan aparte que hueva yo hubiera matado a alguien en esa casa que lo juro o sea no 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 ese es otro tema y ya pues entré a MTV a hacer los 10 más así fue como entre o sea de repente un día me hablan y ah si eres tú no sé qué de hecho estaba con Richie O'Farri echándome un café cuando me hablan no mames me quedé en Big Brother en MTV wey que cagado y cuando estoy grabando el piloto de MTV me hablan de Big Brother para decirme que quedo que era un integrante un integrante más de la casa Big Brother y me hablan te digo haciendo el piloto y les digo pues no gracias y la chava como como de que no no sé qué a ver dame un segundo y me pasan a Miguel Ángel something Miguel Ángel Fox que es el productor de Endemol o una cosa no sé y así como que no vas a estar en mi programa fíjate por lo que pasó Diego Alfaro y ahorita es muy feliz con nosotras en Televisa y no sé qué y yo como wow no wey relájate un chingo pues te pago semanalmente y yo no muchas gracias no muchas gracias y ya voy a cumplir cuatro años en MTV súper cagado pero pues sigo haciendo backstage de hecho hace dos semanas estuve haciendo el make up para Piso 21 entonces es muy cagado ¿no? porque de repente llegan los de Piso 21 que ya los he entrevistado varias veces y es como wow no vamos a hacer prensa pa' mí y yo nada vine a maquillarlos ya sabes es como Eddie Murphy again y pues ahorita sigo haciendo las dos cosas amigo qué chingo que puedas lo que salgo pues puedo porque me saturo pero prefiero saturarme y hacer las dos cosas que me están gustando bueno lo de maquillaje y eso toda la vida que realmente es así es más mi pasión sabes me encanta conducir sobre todo hacer entrevistas está increíble pero sí me doy cuenta cuando llego a casa a tu casa que estoy muchísimo más cansada después de un día de llamado y como medio apachurrada de que pues sacas tú lo sabes o sea cuando grabas un video sacas toda la energía de ti y a lo mejor grabaste un video cagadísimo y no estabas súper cagado ese día a lo mejor estabas triste güey o enojado y siento que cuando no muestras tu sentimiento tal cual y por el contrario súper exageras otro sentimiento que no tienes te agota muchísimo y cuando llego a casa después de hacer 10, 12 cortes por decir algo que es un chingo me siento cansada pero no como como atosigada ¿sabes? como aturdida me siento cansada pero contenta y todo fine y así entonces sí eso me hace como ver que definitivamente mi pasión 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 aquella que neta me puedes decir güey me puedes cortar ahorita es como claro pero si a lo mejor me hablan así güey puedes entrevistar ahorita a J Balvin tal vez es como güey no buenas noches ¿sabes? no porque no quiero entrevistar a J Balvin o el que sea sino porque tal vez no tenga no me he parado de mi cama por eso pero así por otra cosa no sé pero insisto qué chingo que puedes hacer las dos cosas y que ya tengas claro cuál es la que más te mueve cuál es la que más te gusta porque hay muchas personas que nunca la encuentran definitivamente entonces qué padre que puedas hacer todo eso sí ¿qué dirías que es lo más difícil de maquillar a alguien? o sea yo obviamente no tengo puta idea claro jamás me he maquillado ni he maquillado Ana de repente me dice como estoy bien y le digo no sé o sea yo te veo bien pero sé que tú ves algo que yo no claro entonces ¿qué dirías que es lo más? o sea cuando se te presenta alguien y te dice hazme o sea no ni siquiera sé que te piden como que me vea natural o hazme ochentera no tengo idea ¿qué es lo que más se te complica? yo creo que cuando no lo que ellas hacen en su vida cotidiana no es algo que precisamente las haga ver bien ¿sabes? o sea porque tienen a veces casi siempre si no es que siempre son problemas de seguridad ok muy fuertes entonces por decirte algo me han llegado no solamente en el make up sino con cortes también porque el típico de yo corto no porque me veo más cachetona y eso por ejemplo es un súper o sea mientras más cabello encima tengas más grande te vas a ver ¿sabes? más capas le añades a tu corpulencia y si es grande y luego le añades pelo largo y crespo o chino y así pues te vas a ver más y más frondosa cada vez si te lo cortas súper chiquito dejas ver tu estructura ósea tu quijada etcétera entonces aunque tengas cachete te vas a ver más delgada pero es como esta mala idea ¿sabes? como estos mitos y leyendas de pelo corto para cachetonas no o pelo corto igual a lesbiana o pelo corto igual a mujer mayora 50 pelo largo en hombre igual a gay ¿sabes? o sea como estos conceptos son muy fuertes y creo que eso es lo que más me ha costado trabajo quitar porque les trato de hacer ver que al final de cuentas es arte ¿sabes? o sea el que tú cortes un cabello es esculpir sobre una cabeza y tu referencia para que quede bien son grados literal grados o sea trabajas como con un compás 0, 45, 90 180 grados y para que te quede el corte como tú quieres tienes que trabajar con grados con la posición de la cabeza con respecto al entorno si tú por ejemplo lo cortas así no es lo mismo que lo cortes así o así o así ¿me explico? o si estás decolorando el cabello y hace frío o calor tiene mucho que ver en cómo va a aclarar entonces no deja para mí de ser un arte súper importante por todos los factores externos que contribuyen a que cambie el resultado no sé si me explico entonces trato de hacerles ver por ese lado de que es arte y es objetivo y que se vale que tú te quieras ver como te quieras ver para encontrar ese balance entre que es tu arte y yo voy a tratar de plasmártelo pero de manera profesional a que eso sea lo que precisamente se te ve bien hay como un poco de creo que eso es lo que más me ha costado trabajo y es porque tienes que hacer un nuevo mindset de güey no eres gorda no eres fea eres hermosa como eres saquemos lo más bonito de eso ¿sabes? por ponerte un ejemplo súper pendejo una chica y de hecho siempre cuento esta anécdota que ella de blush usaba una sombra morada porque le gusta le gusta que el cachete se le vea como moradito y toda su vida lo hizo así y el día de su boda ella quería su blush morado y yo le decía güey es que no porque tiene yo tratando de desviarme porque también esa es otra ¿no? o sea el 90% de brides son bridesilas entonces tienes que saber cómo llegarles y no atacarlas y tampoco decir algo que las haga sentir feas porque de entrada por más que le hagas el mejor maquillaje de la vida ella ya sabe que para ti es fea entonces ¿sabes? no está cool entonces tienes como que ir por un buen camino y al mismo tiempo irle subiendo el ánimo y quitarle esos mindsets pendejos de que es fea o es gorda o es ojerosa o ir como por ese camino y aparte que es tu carta de presentación o sea como ¿sabes? es como vas a ir a tu boda con los cachetes morados y vas a decirme maquillo paga o gel y yo voy a quedar como una estúpida entonces también es muy complicado de hecho eso es lo que menos hago ya novias la verdad las novias son súper cansadas son una pesadilla este hay unas que y aunque suene culero llegan con muy buen presupuesto y esas son las como que todo fine pero las que llegan con poco presupuesto son las que típicas que quieren todo en una hora y traigo mil pesos casi casi ¿no? o sea entonces así no funciona creo que eso es lo más difícil y también que lo valoren porque para mucha gente es como ay pues X es cortarme el pelo pues sí pero no para cualquier o sea a ver cortatelo tú güey esa es una y dos pues también dependiendo del servicio que das ¿no? o sea hay lugares donde pues te ponen tu batita ¿no? que es lo que hacemos nosotros en el estudio primero te hacen una asesoría te ofrecen algo de tomar y tal no es como ah siéntate y te corto todo de malas así y hay gente que no lo valora y que no lo quiere pagar porque es como wow por ejemplo yo cobro 450 pesos por cortarle a una mujer ¿no? pero yo antes de cortarle platico 10 minutos con ella y de ahí le doy un super shampoo y le doy un masaje delicioso y de ahí la me dio a pendejo para después convencerla a hacer no pues ya le di su super masaje y después le hago el corte lo mas perfectamente posible hecho a lo que ella quiere y a lo que cortamos y de ahí peinarla y de ahí este ofrecerle producto y tal o sea es todo un proceso que la gente no valora y no lo quiere pagar luego es como wow pero me cortaste el pelo nada más 450 pesos y es como nada más es como cuando vas con un mentista pero porque 20 mil pesos todo un diseño de sonrisa dude hazte lo con trend con tic tacs no se puede pero en si me encanta solo si es muy cansado a veces como esta batalla de de yo yo quiero saber más que tu peluquero no güey o sea por algo estas viniendo conmigo sabes y también te agarran de psicólogo y muchas veces uno sale super triste o sea a mi me ha pasado que salgo triste de que dos tres clientas en mi día fue de me divorcié se me murió Toby mi perro y caché a mi güey con una vieja sabes y es como tienes que aprender a como soltar esa basurita porque si te agarran de tu psicólogo muy cabrón wow muy se han llegado historias que dices fuck si que era para de hecho en una época con Omar Vela con TT quisimos hacer quisimos hacer un programa que se llamara The Underground ya sabes porque se puso de moda justo en ese momento The Undercut que sabes laditos rapados y tal tal entonces queríamos hacer The Underground Cut y a figuras públicas deportistas músicos estandoperos influencers lo que fueran hacerles un cambio de look radical para que la gente se quedara viendo el video y quiera ver el resultado final y en el inter hacer una entrevista pero muy in deep típica que cuando vas a tu peluquero y todo lo que le confiesas pero pues obviamente era complicado porque pues hubiéramos tenido que hacer una serie de videos enlatarlos y sacarlos después para que nadie supiera que los estábamos grabando realmente pero tenían que ser figuras públicas o sea no es fácil pero es un formato que espero hacer algún día en mi vida por wow saltó por el aro de luz gracias por lo por lo cabrón o sea las cosas tan cabronas que te revelan en el salón muy cabrón y tú como peluquero tampoco puedes soltarte y contar tu vida que puede ser súper triste porque tu clienta va a salir más triste que feliz con su nuevo corte ¿sabes? entonces sí me llegó a pasar con una chica que ya no trabaja conmigo de hecho si le apliqué la de Jasmine no puedes contarle todas tus malas pasadas a las clientas todas salen tristes y a todas les cuentas lo mismo es tu vida personal o sea como what the fuck tiene muchas cosas este medio la verdad pero lo que me gusta como de haber empezado en back y ahora trabajar como frente a cámara es que sí siento que valoro mucho el trabajo de los demás yo que maquillean por ejemplo fui maquillista personal de Lucía Méndez un tiempo ¿sabes quién Lucía Méndez? Sí, claro bueno imagínate trabajar para ella o sea que llegaba a su casa 5 am y salíamos 8 ready to shoot de que hay que es un trabajo fuerte ¿no? de capas exacto de horas toma tiempo ahorita vamos ahorita vamos ahorita salimos quiere salir a la pipí ya ya nos vamos no te preocupes y entonces este voy a maquillar aquí más que miedo este pues comprendí lo feo que es cuando alguien de talento se puede comportar mal ¿sabes? pesada llegar tarde quererla maquillar y que esté así este o sea es terrible entonces yo trato de si estoy frente al cuadro trato de no comportarme como ay soy talento y tráiganme café y así mi vida acompáñenme a ver esta triste historia muchas gracias por venir no gracias a ti no sé si quieras decirles dónde está tu estudio cómo encontrarte anunciarte toda la publicidad este es mi espacio este es mi espacio publicitario por el que pagué 100 mil bar es esto te ganaste esto me tengo que aprovechar 100 mil bar aparte ni pinche horario del Super Bowl oiga pues no vayan al estudio Pame Moguel Salón and Barber que está en la Nápoles calle Pensilvania 124 estamos de martes a sábado de 10 a 8 de la noche somos puras chicas no por alguna razón en especial sino porque así coincidimos pero si es salón y barbería o sea es para hombres y mujeres y pues vayan cuando quieran yo estoy ahí atendiendo porque luego pasa de Pame pero pues qué o sea si estás ahí cortando claro claro si no estoy trabajando estoy ahí peluqueando decolorando peinando todo así que vayan cuando quieran y síganme arroba Pame Moguel tengo fotos interesantes que muchas gracias gracias adiós